¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estabas? Tanto le tiramos mierda a los cabrones que se fueron Que tuvieron todo a ti y por nada nos abrieron Y mírate ahora, eres lo que tanto odiabas Eres solo una más, en mi lista de jornadas Dices que somos amigas y no somos competencia Es verdad, ha nacido perra que me venza Amigas por siempre, comidas hasta la muerte Cometí el error pendejo de sobrevaluarte Soy la reina en santa excusa y tu comarte es tu trono Para ganar el propio, siga esperando tu turno Mientras yo esté aquí Seguirá siendo segunda, no quiera salir Y quita si te metes con la muda Nosotros hubo reales, pues si venimos del barrio Ustedes son burofuelos y talento urbano Nos vemos en unos años, a ver cuánto has avanzado Aunque dudo que me calles y me hayas superado En esto soy tu maestra y no lo puedes negar Quiero verte tú sola, me puedas desmadrar Dicen que la luz lo supera al maestro Y tal vez lo aplicará, si estructuras tan culero La neta aún te considero No pienses que te odien, te gustan las gigaderas Por eso así estuve en odio, de quien menos lo esperé Recibí la cuñalada, intenté perdonarte Pero el chile no se me da Pedí todo lo que pude y te brinde mi amistad Te cambiaste por más lejos, pero no hay calidad Malas letras de oculeros y un montón de crecieros Escribiendo pendejadas que solo ven en mí Sabes que es lo más cargado, hasta eso te lo dijo Quien se conectó con la gente del medio Te presente a los beijos con los que me traicionaste La venganza es dulce, mora tú te lo buscaste Dime sinceramente, ¿qué pretendes demostrar? Tantos años y sigues en el mismo lugar Te vendiste por fa, malo sabes aunque lo niegues Quiero verte en el momento en el que te desesperes Quisimos demostrar que guardieron las guerras Pero solo volví yo y tú te quedaste a medias Dejaste lo importante por tu puta ambición No regreses llorando, que para ti no hay perdón Dime qué es lo que sientes, ah Escuchar esto, sientes como el temor Que nace desde adentro Te diste la espalda y aquí las consecuencias De tu gran error Empezas a tomar conciencia si no quisiste quedar Bien como mi amiga que acabas de ganar A la peor enemiga, te apustaré Si es que acaso puedes desmentir que lo que he dicho Es lo que tú eres No te tengo miedo, sé lo que tú puedes dar Pero sabemos bien que no me puedes ganar Ni siquiera pudiste hacer tu A.K.A Te lo inventó, una morra que nunca te quiso bien Dime qué es lo que sientes Y nada de eso es si me cambio yo Si quiero algo lo construyo No me pidas que ahora te tenga piedad Si no pudiste tener jamás un poco de la cara No me arrepiento, no De nada de lo que he dicho Si quieren resonarme, primero te expliqué Tú me subestimaste y fue tu peor error No me creíste capaz Y sin embargo aquí estoy Si aún después de esto tienes dos o varios Esperaré a que me tires como los hechos con varios Pero si tienes vergüenza de lo que me hiciste Agacha la cabeza y me acordí que no pudiste D.A. Me acordí que no pudiste D.A. Un aplauso para el DJ Con esto me despido Gracias y gracias a Jessy por la indicación Yo he pensado que los varos y el rap es para mí Al final siempre confío yo que para que yo nací Empecé siendo una morra sin saber cómo se hacía Hoy lo tengo todo claro y sé cómo está movida Aunque muchos con dinero y sin saber de la cultura Suben en corto a la cima con sus malas estructuras Yo paso lento y con talento a donde pueda llegar Con esfuerzo y con empeño los prefiero superar Que tope mi acá y sepan que tengo varios Que no me toque de otros como lo han hecho varios Que a pesar de los fracasos siguen bien Tienes mis pasos y que cada batalla estoy lista Por si hay más brazos No me acuito sigo entera luchando por este sueño Aunque en este movimiento los hombres se crean Que no hay más brazos y su machismo Toda viene a demostrarles como una mujer en corto Puede pasarles en la madre En relación solo unas líneas A dos y primas polvo le te cuele En el piso debajo de los escombros El talento de esta morra no se va Por más gente hay desnuda Se irá rapeando sin importar lo que vienes Pero van a mucha gente a lo largo del camino Todo es el tereotipando que cada hombre femenino En el rap no hay divisiones Porque es sexo, pero si eres hombre como mujer Solo cuenta como le ves Lo que escribo son vivencias que me hicieron crecer Que nutren mi alma y que sacian esta sed De gritar al universo lo que hay en mi interior Para no terminar sola viviendo sin ilusión Por allá por 2012 empecé a escribir Lo que al día no me pasaba y lo que quería decir Un amor entre cabrones que me hicieron entender Que la vida no es fácil, siempre hay algo que aprender Todo sale como quieres y así debe de ser La frustración te hace fuerte y te hace crecer Fue algo difícil pero dejo lo entendí Ya lo tengo todo claro Pero mucho que viví Que si te cuesta trabajo Es porque vale la pena Que pa' fuerte el cabrón Siempre de no ser ajena Solamente soy del rap Que enamorada me tiene Porque mi único sueño debe ser Porque me mueve Veinte, dieciocho y aquí sigo luchando Este sueño es real Y seguiré batallando Voy en el camino sola Porque nadie ha entendido Lo que para este sueño Y simplemente se han ido Apenas un año y nueve Pero ya bien decidí La quedare la vuelta al mundo Contando de mi vida De esto yo no saco paro Pero me hace feliz Es motivo suficiente Para no la estando Y ya una vez lo intenté Simplemente fue imposible No querer escribir De todo es increíble Nunca sentí algo así Hasta ese alejado día Que escribí una canción Entonces también Rap en toda la ciudad Era lo que se oía Rimas en todos lados En donde quiera que iba Todo era escribir Para agarrar disciplina Aún no soy la mejor Pero ya suelo en tu locina Se hubo el campo en un inicio Lo que me inició a esto Contar solo 13 años Todavía se traba un resto Luego me encontré con Santa Él fue el que me animó A compartir lo que hago Y hasta ahora no terminó Oyendo esas excusas Que está dando que te hablar Dos borras y siete ruedas Que no he podido callar Hoy lo que más va empezando Así que tome su lugar Que aquí hay flow para rato Y pronto nos verán trufar Pronto nos verán trufar Muchas gracias Si mudas Quieres tratar aquí Fueron los cuentos en redes sociales Como Santa Escusa Y ahí vienen recomendadas Las páginas personales Se ponen en Santa En Facebook Y en Insta Como Ataraxia Santa Gracias a todos El ruido no hay ruido ¡Me los borras! ¡Mino! ¡Mino! ¡Gracias!